Atención Calef, listos para la cuenta regresiva del Calef News Me llamo Aicardo de Jesús Arrubla Espinosa Y soy el embajador de la campaña Más Que Salud Llevamos Vida El versículo bíblico es el Salmo 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará Mi comida favorita es la arepita, el deporte, el amor ¿Cómo me escribiría? Bueno, en la paz, en la felicidad y en el amor En lo que más anhelo es el cielo Más Que Salud Llevamos Vida Seguir Siendo Bueno Siempre me ha gustado la Biblia Admiro mucho al perro Cuando estaba más joven y como he sido deportista El apodo es el Tratorcito de Antioquia Porque siempre voy para adelante Me volví a salir del ataúd muchas ocasiones Entonces ese es el mensaje que yo llevo Tener una buena salud para los jóvenes Y que dejen todo vicio que dañe nuestro cuerpo y nuestra salud Hola chicos, soy Vanessa Orejuela de la provincia de Orellana Y hoy soy reportera por un día El día que me motivó es porque soy un adventista Y el cual el que corre es adventista Entonces uno como adventista tenemos que apoyarle Y quiero otra vez mantener el hábito Lo que me animó a correr hoy es la salud Porque nosotros debemos estar en una mejor condición para poder vivir más Y también porque siempre me ha gustado correr He corrido con mi papá también Y me animó a correr, a hacer ejercicio un poco Y probar si tengo resistencia aquí en la altura Y lo que me motivó para poder correr Es justamente nuestro lema que llevamos Más que salud, llevamos vida Llevar el mensaje de los ocho secretos de vida, de salud Lo que me motivó a mí en primer lugar es ser un testimonio vivo Porque si hablamos de salud y no practicamos ¿De qué hablamos? Creo que es ser un ejemplo vivo Jóvenes Caleta Ustedes no solo hagan deporte No se olviden que son ocho remedios Y yo les motivo como evangelista de la misión A tener fe, a predicar, a motivar A tener pasión por lo que somos Saludos para ustedes, Caleb Que son nuestro orgullo en la iglesia adventista Chicos, espero se hayan divertido el día de hoy Y nos vemos en una próxima ocasión Nos encontramos desde el Parque de la Madre Donde hoy día más de mil atletas Acompañaron a Caleb en su ingreso histórico A la ciudad de Cuentas, nuestro embajador de la salud Y ahora tenemos otro segmento más De yo soy Caleb ¿Cómo crees que se debe decir, diría un colombiano Más que salud, llevamos vida? O un mexicano, o un serrano, o un costeño Vamos a ver qué nos dice nuestra gente Y tenemos acá, a ver, venga para acá Ven, 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 ven acá A ver, tenemos ahí Luchito ¿Cómo diría un colombiano Más que salud, llevamos vida? Ay, parce, más que salud, llevamos vida, pues Ok, Liz, vamos Nos cogió las aguas aquí En Cuenca Chivo, pues, parce Más que salud, llevamos vida, mijo Más que salud, llevamos vida, home No, ya lo dijo él ¿Un mexicano? Más que salud, llevamos vida Jaro Más que salud, llevamos vida Yahuah Yahuah Orale, güey Más que salud, llevamos vida ¿Cómo crees que lo diría Un colombiano, más que salud, llevamos vida? Más que salud, llevamos vida, home ¿Un mexicano? Es un mexicano Más que salud, llevamos vida Y dice Más que salud, llevamos vida ¿Cómo creen ustedes que diría un colombiano, más que salud, llevamos vida? A ver Que parceiro, más que salud, llevamos vida Parcero, más que salud, llevamos vida ¿Un mexicano? Orale, parceiro Más que salud, llevamos vida Somos machos Somos machos ¿Cómo ustedes creen que diría, más que salud, llevamos vida Un argentino? Un argentino Más que salud, llevamos vida Che No, el guayaco, ¿cómo diría? Yo mi llave, más que salud, llevamos vida Muy bien, muy bien Vamos a ver, seguimos Seguimos, venga por acá Venga No, oye Se están huyendo O una argentina, una argentina A ver, una argentina Dos, tres Che, más que salud, llevamos vida Che Che ¿Cómo ustedes creen que diría un colombiano, más que salud, llevamos vida? A ver Entonces, ¿qué pues, parceiro, más que salud, llevamos vida, mijo? Más que salud, llevamos vida, pues Entonces, pues, parceiro, más que salud, llevamos vida ¿Cómo creen que diría un cuencano? Un cuencano Un cuencano diría Más que salud, llevamos vida Más que salud, llevamos vida ¿Verdad? Más que salud, llevamos vida El guayaco, ¿cómo diría el guayaco? Mi llave, más que salud, llevamos vida Más que salud, llevamos vida, amigo Ñaño, más que salud, llevamos vida Y para terminar, ¿cómo crees que diría un argentino? Un argentino, pues, diría Más que salud, llevamos vida Más que salud, llevamos vida Sí, pelotudo, esforzate Más que salud, llevamos vida Ok, ahí está, listo ¿Cómo diría un guayaco? Pues, normal Más que salud, llevamos vida, mijo ¡Qué guapo que soy! ¿Tú, una cuencana? Ok ¿Cómo que más disfrutaríamos? A ver, fácil Te vamos a poner fácil, ¿cómo diría un peruano? Lo mismo ¿Venezolano? Ya, un gringo, ¿cómo diría un gringo? Más que salud, llevar a un a un vida Ok, ok Listo, listo, listo Venga, venga, venga Vamos por allá Entonces, ¿qué? Ok, mi parce Más que salud, llevamos vida ¿Un mexicano? ¿Cómo crees que diría? Ay, ya me lo puso difícil Este no me lo sé A ver Eh... ¡Hija, hijo! ¡Hija, hijo! ¡Hija! ¡Ándale, ándale! ¡Hija, hija! Más que salud, llevamos vida Ok ¡Órale! Más que salud, llevamos vida Son las mañanitas Que canta Ok, ¿cómo lo diría un guayaco? A ver, un guayaco Tu primera, te que yo pienso Más que salud, llevamos vida Ahora estamos aquí con los niños A ver, niños ¿Cómo creen que diría Uno de la costa Más que salud, llevamos vida? Más que Jaúl, llevamos vida Ok Así, mirando como lo dirían diferentes personas Estamos despidiendo este segmento Yo soy Caleb Y quiero saludar a todos Los facebookeros de esperanza Gracias por su interactividad En las redes sociales Y todos nos despedimos diciendo ¡Yo soy Caleb! Esto fue todo en Caleb News Queremos agradecerte e invitarte A que sigas participando a través de las redes sociales Claro que sí, el día de mañana usamos Hashtag Descanso y ASD Participa porque, Katy, el sábado Estaremos entregando, sorteando Nuestras dos tablets A todos aquellos que interactúen en las redes sociales A todas aquellas personas que suban su foto En Twitter o en Facebook Amigos, esto es un programa más de Caleb News Nos vemos el día de mañana Chao En Alcantí Vamos en paseo Nuestro querido carré 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 Cuerpo entero Me avisas para Saca, meta la barriga Saca, meta la barriga Y dice ¡Baro, baro, baro, baro! ¡Baro, baro, baro, baro! ¡Baro, baro, baro! Fical